Estarán en problemas con la campana Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina Esto señores, ya comenzó Y por supuesto un campeón nunca baja los puños Teclate patrocinador oficial Evita, evita el exceso Arrancó ya la contienda por el campeonato del mundo Soltando la mano izquierda Julio César, el Pingo Miranda Que viste la pantaloneta en plateado Los vivos son en rojos Y el filipino Arden Diale Con esa vistosa y elegante pantaloneta color verde Los vivos son en amarillo Así que a la verde, amarela Está aquí el peleador filipino Los primeros escarceos Se lanza hacia adelante el Pingo Miranda Cuidado, me parece que está descuidando Ahí la guardia Desmayándola ligeramente Y está aprovechando este filipino Que verdaderamente se le ve muy rápido Relampagante combinación Del filipino Arden Julio César Sí, ha empezado muy rápido el filipino Ahí lo cruzó con un cruzado derecha Pero yo creo que el Pingo un poco poquito Se va a ir poniendo con su fortaleza Ojalá que así sea Que se asiente el campeón mexicano Por lo pronto Hay que estar preocupados Este filipino viene con todo Y ahí está conectando Al Pingo Miranda Que se haga zapa Se le viene el temporal encima Intenta dar respuesta con la mano izquierda Pero la situación sin duda Se ve bastante peligrosa Marco Barrera Claro que sí Vemos todo al contrario Este filipino invirtió Con los golpes abajo Quiso abrir con un gancho abajo Pero bueno Es lo que tiene que hacer el Pingo Que ahí lo cruzó muy bien Ahí está la respuesta del Pingo Una derecha poderosa Como la nueva Chevrolet Y en 2011 Vamos por otra A darle el Amazon El Pingo llegó agonizante Ayer a la balanza A dar los cinco ¡Oh! ¡Qué tremenda derecha! Y lo depositan De cara a las lápparas Al Pingo Miranda Y todavía le queda un minuto A este primer capítulo Escucha la cuenta de protección Iba de salida Cuando esa derecha Llegó a la punta de la barba Cargada hacia el lado izquierdo Y ahí lo conectaron otra vez De manera violenta La situación ya decíamos Que se veía muy Pero muy complicada Pero no No ha llegado la reacción Del Pingo Miranda Ahí logró conectar abajo Se anima El campeón del mundo Hay problemas Se encienden los ojos rojos Que dio Sí, fíjate que lo agarró de salida Yo no lo lastimó la verdad No lo lastimó Simplemente lo agarró de salida Y ahí el Pingo ya se recuperó Y está volviendo otra vez al ataque Ojalá que así sea Y por lo pronto Trabaja con la mano izquierda Pero cuidado con esa velocidad Es una de las grandes cualidades De este peleador filipino Y vaya que Tiene dos ejemplos impresionantes En ese rubro de velocidad Manny Pacman Pacquiao Y Nolito Flash Bonaire Los últimos segundos Qué bueno que llega el final Del primer capítulo Aquí es historia En Querétaro A través de Boxe Este cosete Cuidado Que ese golpe Se fuera de tiempo